Música Un WhatsApp, ¿sabes qué es? Es mandar una cosa en el teléfono Y por ejemplo, ¿tú qué mandarías en un WhatsApp? Es letras Y también emoticonos ¿Y qué es un emoticono? ¿Sabéis lo que es un emoticono? Unas caras ¿Como la mía y como la tuya? No ¿Cómo son? Que tienen de todo ¿De todo? Entonces, por ejemplo, ¿quién me diríais que tiene WhatsApp? Pues mi mamá ¿Tu mamá tiene? Y mi papá y mi mamá ¿También? Y mi papá también A mí y todos mis hijos Es un móvil que es para llamar a las personas que conoces O para ver dibujitos como una tablet Muy bien, muy bien, lo sabéis muy bien ¿Y vosotras tenéis móvil? No, solo de juguete ¿De juguete? Yo he tenido uno pero se me ha perdido Un WhatsApp es cuando a mí le quieren mucho y le llaman por el teléfono ¿Y tú qué me dirías que es el WhatsApp? Lo mismo Oye, lo mismo no Tienes que decirme otra cosita también ¿Del móvil? ¿Es algo del móvil? ¿Pero qué del móvil? El WhatsApp El WhatsApp ¿Quién tiene WhatsApp? ¿Quién tiene WhatsApp? ¿Tú tienes? ¿Tú tienes? No Mi padre, mi papi Mi papi y mi mamá Muy guay Pero vosotros no No ¿Y vosotros diríais que vuestra profe Mónica tiene? Sí ¿Sí? ¿Por qué lo diríais? ¿Cómo lo sabéis? ¿Por qué lo diríais? Porque lo diríais mucho